ensaya para los próximos conciertos además de las asiduas presentaciones en una ciudad considerada plaza fuerte de la guitarra en cuba ariana cuéllar reiniciará la gira nacional por los 45 años de vida artística del maestro rafael guillén vamos a estar primeramente el día 22 de marzo en vía clara con la orquesta sinfónica de vía clara estaremos el 24 domingo 24 en santi espíritus y el 26 de marzo aquí en cien fuegos excepcionalmente porque el maestro es de cien fuegos iniciado en septiembre del pasado año por las tunas camagüey y matanzas el periplo que celebra la trayectoria del compositor pedagogo y productor musical nacido en cien fuegos continuará a finales de abril santiago de cuba holguín granma y bueno guantánamo también entre tanto la pedagoga multipremiada instrumentista e integrante de varias agrupaciones se presentará del 17 al 20 de abril en el festival internacional de guitarra de sinaloa en méxico a donde ha sido invitada en cuatro ocasiones una de ellas como jurado este año estoy invitada a hacer tres conciertos allá nuevamente en el estado de sinaloa en tres provincias del estado culiacán mazatlán y los mochis presentaciones que prestigian la escuela cubana de guitarra en escenarios propios y mundiales y mar y barcia no tizur